Bueno, ¿para ti qué es fe? Fe para mí es lo que para otros es locura, el contraste. Me dicen tú no vas por ningún lado, tus sueños están todos apagados. Pero si Dios está de tu lado, créeme que ya estás montado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No inventen, solo en Dios yo voy a creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No inventen, solo en Dios yo voy a creer. Aquí no hay miedo, seguridad que yo sí puedo, ni a derecha ni a izquierda. Es pa'lante que me muevo y desde luego, con Cristo, todo lo puedo. Por eso yo siempre hago adelantado al tiempo juego. Y no hay deleite en lo malo, tengo su regalo. Su salvación, Jesucristo, ya he matado. Y por lo tanto, mago, soy un hijo honrado. Por eso lo envidioso, caso no lo haga. Y no hay vuelta atrás, ciegos van a ver, sordos a escuchar. Y no hay vuelta atrás, esta es la fe, que montañas vamos a mover. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No inventen, no inventen, solo en Dios yo voy a creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No inventen, solo en Dios yo voy a creer. Es que sueno intenso, pero esto apenas es el comienzo. De Dios su creación este es el lienzo. Y yo solo pienso, soy manso pero no soy menso. Entonces por qué buscan mi tropiezo, descartándome esto a la Biblia, la Escritura. Visión del reino es mi estructura. Andan con locura, con bravura, todos de mí murmuran. Y yo digo Dios mío a estas alturas, ok. Maleantí, dime que lo que, Jesús por ti también murió. Maleantí, dime que lo que, tú también vas a alabar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No inventen, solo en Dios yo voy a creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No inventen, solo en Dios yo voy a creer. ¿Qué más quieres que te diga? Con la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hebreos 11, 32 al 34. Y yo soy, David de la Cruz, el contraste, Maranata Record, Panamá, Renex, LED, Pretty White, 507, J.M. el barrio, F.10, Family, la semillita, León de Judá, Ruz, seguimos ministrando, y seguimos ministrando. Dímelo, F.A.L.E. Panamá, Walsh, del reino para la calle Comunzu.